Hay 420, talento de aquí mismo, del patio, no es ni que de bururú para nada. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Hoy un ambiente bacano, hoy un trozo de tigre, otro de mamichula, otro de gante, tripeándose. Esperamos que el ambiente se mantenga así, bacano, ¿me entiendes? En buena vibra. Vamos allá, te reímos un show bacano para ustedes. Para que todos los vacilemos. Yo tengo el piquete, yo tengo la nata, yo tengo el bloca, aquí te arrabasta, mi producto es menos baja grasa, dale todo el toro. Fueco, respelizoso, más pero la pena, no vive su vida, perderte a la pena, me pides y eres como de detallera, si tú te rebosas, vos sos tu problema. Tengo la ceba, yo pa' tu tema, que burlo de ustedes, tal vez de mi srema, porque me lo sé, maquilan con ella, ahora tengo tu mamichula, mi pensé. Malanzas cancosa, como me quité, ando campeñando, porque esas necesitas, cambiando la planta, que está más bonita, que tiene la chapa, que te va a suceder. La purana quiere que yo le haga un bebé, mamita presita, que tiene su lana, frequeando, diñendo en el viki, le dé. Reci, como te la trae, yo soy el que sé. Todos los referidos, estamos por el... yo me lo pasé. Están haciendo guaca, lo tengo con sed. Me fui por un tiempo, pero regresé, a mi cabeza, yo me desirecé. A mi cabeza, la vida está gigante agua, bebé. De lo más oye y yo dale como un ser, que se me empata lo mando a costé. Evo el fichano y yo tengo la handasta, yo tengo las plantas, adquisit se arrebata, mi producto en verdad bajaRY, tal vez damos la cuota en melaza. Evo el fichano y yo tengo la handasta, yo tengo el chopp, adquisit se arrebata, mi producto en verdad baja remember, 해도? Dale porque todo es cura melaza. Evo el fichano y yo tengo la lata. Yo tengo el chopp, adquisit se arrebata, mi producto en verdad baja trivia, datele alcadores doraduz menaz craety. ¡Cállate el pícate yo con la nata! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Yo! 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 ¡Y nos oí de la casa! ¡Todo tigre representando! ¡A lo entregué a mi casa! ¡Ando con los suanes de fe! ¡Ven! ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Yo! 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 ¡Yo!